Hola y bienvenidos a esta entrega de vídeos del editor de Revista Española de Cardiología. Yo soy el Dr. Emada Boasi, director asociado de Revista Española de Cardiología. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia, poder entrevistar a la doctora Laura Dos Subirá, cardióloga clínica, jefa de la sección de cardiopatías congénitas del adulto del Servicio de Cardiología del Hospital Valdebrun de Barcelona. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenos días, Amar. Muy bien, gracias. Bien, Laura, eres coautora del interesante trabajo titulado Cardiopatías congénitas del adulto en España, estructura, actividad y características clínicas, un trabajo que ha sido recién publicado en Revista. ¿En qué situación nos encontramos en España comparados con otros países de nuestro entorno en cuanto a la atención al adulto con cardiopatía congénita? ¿Nos puedes contar? La situación en la que nos encontramos nosotros a nivel de número de centros o cantidad de centros que tienen unidad específica dedicada al tratamiento de pacientes con cardiopatías congénitas del adulto sería similar a la de nuestros países del entorno. También la dotación de estructura, de infraestructura y en mayoría de personal también es así. Yo creo que lo que nos diferencia un poco del resto de países de nuestro entorno, de entorno básicamente europeo, es la escasa creo todavía visibilidad que tienen las cardiopatías congénitas del adulto entre lo que es la comunidad cardiológica en general. Es decir, para aquellos cardiólogos que no tienen un nexo específico con centros que tengan una unidad dedicada a las cardiopatías congénitas del adulto, quizás todavía esta especialidad se sigue viendo un poco como aquel paciente al que se le diagnostica la comunicación intraauricular en edad adulta y poca cosa más, pero no se conoce en profundidad esta complejidad y esta riqueza del paciente adulto con cardiopatía congénita que sí creo que se va conociendo mucho más en otros países de nuestro entorno. En realidad este trabajo es un fruto de un registro multicéntrico que brinda una oportunidad para poner en contexto la situación actual que tenemos en la atención a este tipo de patologías. Como bien has comentado que está un poco caracterizada en cuanto a la atención asistencial en nuestro país. Bien, podríamos considerar que este es el primer trabajo de colaboración multicéntrica que se hace a nivel nacional en España. Sí, este es el primer trabajo que aúna los esfuerzos de los distintos profesionales que nos dedicamos a las cardiopatías congénitas del adulto. Fue una iniciativa del doctor Pepe Oliver, que es el alma madre de este estudio y es un referente nacional e internacional en la investigación en cardiopatías congénitas del adulto. Y a raíz de esta iniciativa se ha organizado una red de colaboración para hacer investigación multicéntrica en cardiopatías congénitas, que como podéis imaginar, siendo una patología poco prevalente, cada una de las cardiopatías congénitas en particular constituye una enfermedad huérfana. Por tanto, es necesario la concurrencia de distintos centros, estudios multicéntricos, para tener un número suficiente de pacientes como para poder sacar conclusiones válidas de los estudios que queramos desarrollar. Pues bien, este es el primer estudio que pone en marcha y ha sentado las bases de esta estructura en red para poder hacer investigación en cardiopatías congénitas en España. Y de hecho, ahora mismo ya existen varias iniciativas, varios proyectos en marcha para realizar más investigación en este terreno que es nuevo para la cardiología en general y que nos tiene que dar todavía mucha información para poder llevar a nuestros pacientes con calidad, con medicina basada en la evidencia. Muy importante, disponer de información representativa efectivamente a nivel nacional para saber las acciones que deberían ponerse en marcha para afrontar una patología creciente y compleja al mismo tiempo. El número de pacientes recogidos en el estudio está en torno a aproximadamente a 20.000. ¿Este número es representativo de esta peculiar patología a nivel nacional? Pues bien, el número de pacientes que nosotros recogimos en la encuesta, después de recoger la información de los centros participantes, estaría en torno a unos 20.000 pacientes. Y esto probablemente es la cifra real de pacientes seguidos en las consultas externas de cardiopatías congénitas de España. Probablemente no nos dejamos centros importantes en esta serie. Y esto lo podemos saber porque el número o el porcentaje de actividad de cirugía y de intervención percutáneo reportado en esta serie se corresponde con el 90 y mucho por ciento del total de cirugía y de intervención percutáneo reportado en los registros nacionales en pacientes con cardiopatías congénitas de adulto. Por tanto, estos son los pacientes, probablemente esta es la fotografía de los pacientes que tenemos controlados en las consultas de cardiología o de cardiopatías congénitas en general. Pero probablemente esto no refleja en realidad real. Si nos vamos a las cifras recogidas en prevalencia estimada de adultos con cardiopatías congénitas en países desarrollados, estaríamos en torno a 3 pacientes por cada 1.000 habitantes, lo cual serían unos 120.000, como tú bien dices, estamos solamente en una sexta parte de estos 120.000 pacientes teóricos que debería haber en España ahora mismo, adultos con cardiopatías congénitas. Yo creo que esto puede ser debido a una sobreestimación de esta prevalencia, puede ser que no sean tantos, no sean 120.000, que esta prevalencia no sean 3 pacientes por cada 1.000 habitantes. Pero también puede haber un problema importante que me preocupa y es el hecho de que puede haber muchos pacientes perdidos en el seguimiento. Y son pacientes que no controlamos, que están allí pero que no controlamos. Y no tanto porque sean pacientes que todavía no están diagnosticados, que los hay, sino porque sean pacientes que hayan sido diagnosticados y tratados en la infancia y en ese momento se haya considerado o se consideraba en aquel momento que son pacientes curados, que la cirugía era curativa y por tanto podían ya desaparecer del seguimiento. Y sin embargo ahora sabemos que en muchos casos estas cirugías dejaban lesiones residuales que con el tiempo podían requerir de reintervenciones y que podían ser importantes para el paciente. Por tanto, esta cifra de pacientes perdidos en el seguimiento todavía no sabemos cuánta es, pero de alguna forma creo que es importante justamente lo que comentábamos previamente, la importancia de que la comunidad cardiológica conozca y sepa de esta realidad para poder identificar a estos pacientes perdidos en el seguimiento que necesitan de una revaloración en edad adulta para ver en qué casos conviene hacer algún tipo de intervención o intervencionismo para solucionar lesiones residuales. Bien, y en tu opinión Laura y en base a vuestra experiencia extraída de este registro multicéntrico a nivel nacional, ¿cuáles crees que serían los aspectos a mejorar en nuestra estructura organizativa en la atención al paciente con cardiopatía congénita del adulto en este caso? Bueno, los aspectos que yo creo que el artículo refleja que son susceptibles de mejoría, ahora mismo en lo que es la atención actual al paciente adulto con cardiopatía congénita, pues posiblemente sea una distribución geográfica más homogénea, más equitativa, digámoslo así, de las unidades con atención específica a pacientes con cardiopatías congénitas, porque tal como se muestra en la figura que ilustra la distribución geográfica en España de unidades específicas, hay ampliaciones que todavía no tienen unidades específicas para control de estos pacientes. Entonces, posiblemente esto ya esté cambiando en este momento y cambiará seguro en el futuro y las áreas que ahora mismo se ven todavía vacías se van a ir llenando, si no se están llenando ya en este momento, de unidades específicas para control de estos pacientes. Yo creo que el interés está creciendo en esta subespecialidad. Sigo pensando que otra área de mejora es la visibilidad, el conocimiento, el hacer divulgación de este tipo de patología a la comunidad cardiológica en general, y luego en cuestiones más específicas como dotación de medios a las unidades, creo que todavía estamos cortos en cuanto a la dotación de personal de enfermería cualificada. Es decir, todavía nos falta en algunos centros enfermeras especialmente formadas, enfermeras gestoras de casos, que es bien sabido que en patologías de atención multidisciplinar, como sería la atención del paciente adulto con cardiopatía congénita, es importantísima la figura de la enfermera gestora de casos, como también es importantísima la figura de la enfermera especializada en las unidades de transición de la atención pediátrica a la atención de adultos. Entonces, este sería quizás el aspecto más destacable en cuanto a la dotación de personal ahora mismo en las unidades que tenemos en marcha. Bien, entonces destacaría yo dos puntos, por tanto, son en primer lugar la información, disponer de información en base a la cual identificar gaps en el conocimiento en nuestro país, en la atención a esta patología y dos recursos, dotación. Y en tercer lugar, quizás ahí lo dejo a tu, según tu experiencia, tu opinión y al mismo tiempo, según los datos con los que pudieses interactuar en el registro multidisciplinario. No creen que realmente también hay una parte que corresponde a no solo los pediatras, los cirujanos, sino también a nosotros de que nuestra responsabilidad realmente a la hora de enviar un paciente a una intervención no termina por indicar el tratamiento, sino por crear unos registros específicos para que estos pacientes garantizar o minimizar realmente su pérdida en el seguimiento y no dejarlo todo, digamos, a merced del servicio que dé fin de cuidados. En este caso, puede ser pediatría o puede ser cirugía cardiana. Sí, de hecho, actualmente existen nueve centros de los participantes en el estudio. Nueve de estos centros son unidades de CESUR, unidades de referencia a nivel nacional, a los que se debería referir los procedimientos tanto quirúrgicos como de intervencionismo de los pacientes con cardiopatías congeneras, porque así lo establece las recomendaciones internacionales. Y en cuanto a la manera de poder tener una mayor trazabilidad de los pacientes y un mayor conocimiento de cuál es esta realidad actual, que como digo en nuestro artículo queda reflejada, pero para poder tener una mayor información se está desarrollando ahora mismo. Como comentábamos previamente, esta ha sido la base de varios proyectos multicéntricos. Uno de ellos es el Registro Español de Cardiopatías Congénitas, que auspicia la Sociedad Española de Cardiología y que pretende recoger de una forma prospectiva la realidad de todos los pacientes con cardiopatías congénitas del adulto de nuestro país. El tener una unidad específica, monográfica, estructurada, de cardiopatías congénitas del adulto, que impacta sobre el pronóstico, tiene influencia pronóstica o juicio. Sin duda, sin duda. Esto ya está ampliamente demostrado. Existe un estudio muy demostrativo que elaboraron los compañeros de Canadá, el grupo de Quebec, en el que se demuestra claramente que la derivación a unidades específicas de manejo del paciente adulto con cardiopatías congénitas tiene un impacto directo sobre la supervivencia de los pacientes adultos con cardiopatías congénitas. Por tanto, es importantísimo, como comentábamos, tener conciencia de que esta es una población muy especial de pacientes cardiópatas que deberían seguir un manejo por parte de especialistas dedicados a este tipo de manejos y en centros donde se tenga la infraestructura tanto de personal como de medios para poder dar atención a las complicaciones que desarrollan en el seguimiento. Que esté al tanto de la historia natural, la evolución natural de la enfermedad. Muy bien, muchas gracias, Laura. Y enhorabuena, enhorabuena a ti, a todos los autores del trabajo, a mí me parece muy ilustrativo de necesidades de mejora en nuestro país en cuanto a esta patología y Maxime, sabiendo que tiene una influencia directa en el pronóstico de nuestros pacientes. Y muchas gracias a los lectores de Revista Española de Cardiología y hasta pronto. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!